Más de 700 desplazados de las regiones Sierra y Fronteriza de Chiapas reciben apoyo de parte de la organización Caritas en Tuxtla Gutiérrez. Los desplazados huyeron de las regiones Fronteriza y Sierra de Chiapas a causa de la violencia originada por disputas entre grupos del crimen organizado. Son alrededor de 120, 130 familias. Sabemos que ya algunas han estado regresando porque consideran que las condiciones de seguridad han aumentado, particularmente en Chicomucero, no tanto en Frontera como a Lapa, que es donde también había alumnos. Entonces, esa es más o menos la población, unas 120 familias, pensando en familias de mínimo 5 o 6 miembros. Estamos hablando alrededor de 700 personas, particularmente atención a niños y adultos mayores. Caritas también apoya con alimentación a más de 500 migrantes, quienes permanecen en la ciudad capital en espera de regularizar sus trámites migratorios. En la red que tenemos de atención a migrantes, aparte de la Casa del Migrante, la ayuda ambulatoria que se da ahí en la carretera Villa Flores, pues las parroquias que están colaborando ahorita preparan entre 400 y 500 alimentos para entregar. Con imágenes de Christopher Canter para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga.